Aquí dice un poema muy breve Ya nadie te celebra, madre En extraños paisajes te escondes Inquieta avanzas temerosa Y yo soy ese temblor con que caminas Sabré amarte, madre, cuando ya no quede en ti Sino un légamo de angustias, un podridero de voces Sabré amarte si no encuentro tierra acogedora Firme y nutritiva donde arraigar el amor Que ahora es frágil como árbol viejo arrancado y replantado Esto es, y ya para ir acabando